Una palomita Una palomita blanca de piquito colorado Ayer yo la vi llorando en las cumbres de un guayabo Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volvieras un higuito Música Vuela palomita, vuela Vuela por esa pradera Que allí te estaré esperando Aunque de dolor me vuela Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volvieras un higuito Música En las cumbres de un guayabo Muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volvieras un higuito Música 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 Música